Buenas tardes. En primera instancia, felicitar a nuestro pueblo por toda su lucha titánica y patriótica que desarrolla a lo largo y ancho del país. Como he conocido, los distintos sectores sociales organizados nos mantenemos en la calle en demanda de la derogatoria de la ley 406 y del cierre de First One. Esas son las reivindicaciones concretas que hemos exigido. Además de ello, de todas las acciones que hemos sostenido el día de hoy, también felicitar a nuestro pueblo que ayer concurrió al Estadio Rómez Fernández y convirtió el mismo en una trinchera de protestas contra la venta de la patria y contra los vende de patria. Queremos hacer mención de la nota enviada por el Procurador General de la Administración a el Ejecutivo, planteando su criterio. Debemos recordar que el Procurador General de la Nación es el abogado del Estado en tanto cuanto es del Gobierno y ha dado un criterio que nosotros entendemos ambiguo, escléctico, en función de primero señalar que derogar la ley, según su criterio, es un acto que él no ve viable. Luego entonces, en su propio desarrollo establece que si bien es cierto que es normal y regla general que la Asamblea derogue ley, entonces empieza a hablar de excepciones en torno al contrato. No compartimos el criterio porque estos son criterios jurídicos que al interpretarse cualquier abogado, según la doctrina, según la norma, según el derecho comparado, según la jurisprudencia, llegará a conclusiones determinadas. Una cosa es que el contrato se esté discutiendo al calor del artículo 159 de la Constitución cuando es la discusión del mismo en la Asamblea que debe aprobar o debe rechazar el contrato y aprobar. Y otra cosa es la facultad que tiene la Asamblea para derogar la ley. En este caso en particular lo que nosotros estamos decidiendo es la derogatoria de una ley por otra ley y es perfectamente constitucional y es perfectamente legal. Pero todo está encaminado a la imposición del poder económico que controla el poder político y para la cual han impuesto, como ya todos conocemos, de que la salida va a ser por la vía de la inconstitucionalidad. Queremos advertirle al pueblo que el ejecutivo, el legislativo y el judicial son parte del problema generado aquí con el contrato vendepática. Pero además hay el antecedente que no se ha cumplido en el pasado con el follo que se dio en el 17 y que se notificó en debida forma en el año 18. Y otro elemento es que pareciera ser que todo se acondiciona para que el fallo sea o constitucional, la ley 406 o sea parcialmente inconstitucional. Lo cual obligaría al pueblo a tener que enfrentar aún más la situación que se está dando. Queremos repudiar de igual forma las declaraciones del señor Roger Tejada que haciendo alusión a esta nota del procurador pretendió decirle al país que las acciones que llevan adelante el pueblo patriota como que ya no tenían sentido y que había que empezar a levantar las acciones. No, las acciones se mantienen y nos vamos a seguir manteniendo en función de que tiene que caer la ley 406 y tiene que ordenarse el cierre del fin suave. Voy a pasarle la palabra a la compañera profesora Irai. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Al sector docente y a toda la ciudadanía en forma general decirle que entre algunas cosas mencionarle si hay algo que ha hecho la señora ministra hoy que ha hecho la señora ministra hoy en día. Lo primero es que la señora ministra hoy se ha convertido en una fortaleza para continuar la lucha para nuestros propósitos. Eso por un lado. Seguido decirle que tenga mucho cuidado porque se también de una posible demanda por extralimitación de funciones abuso de autoridad porque no existe ninguna ley que le faculte a ella a suspender el derecho al salario de los y las educadores que en huelga nacional, perdón, que en asamblea general dijeron y decidieron ir a una huelga nacional. Sin embargo, y tiene que tener presente, si existe dentro de la normativa vigente de la Contraloría General de la República que ellos sí pueden ser demandados por no pagar el salario a quienes realmente estén llevando su trabajo. También a los padres y madres de familia. Ante estas declaraciones de la señora ministra y de todos sus secuaces que han dicho abiertes públicamente que posiblemente no se pueda pagar el paseo. Recuerden que en julio del 2022 ellos encontraron la forma de que esta normativa pasar por encima de la normativa y decir que sí se iba a pagar y efectivamente así lo hicieron. Les pagaron en fase U a los estudiantes aún por todo lo que han mencionado y la normativa que según ellos dicen. Por otro lado y finalmente con esto concluyo, compañeros docentes, maestro, profesor. No olvidemos que en el 2014 tuvimos un presidente que dijo abierta y claramente que el día lunes que nosotros no nos presentáramos a nuestros puestos de trabajo nos iba a destituir. No solamente nos iba a suspender el salario, nos iba a destituir y allí estuvimos. No nos va a amedrentar. Basta de amenazas porque la primera, el incumplir aquí y actuar de manera faltándole a la Constitución, fue ella al firmar el Consejo de Gabinete ese nefacto contrato. Y no vamos a regresar, lo hemos dicho, hasta que se dé la derogatoria de la ley contrato 406. Gracias. Y sin lucha, no hay victoria. La pelea es... ¡Pede y acto! ¡Abajo el contrato minero! ¡Abajo! Queremos manifestar que ningún funcionario está por encima de la Constitución Nacional. Eso para que le quede claro a la Ministra de Educación y a los demás viceminitos que hoy sabieron amenazar al sector docente. La huelga es un derecho humano, tal como lo recoge la Convención de Derechos Humanos, de la Constitución de la Mercada de Derechos Humanos. La huelga es un derecho que tienen todos los trabajadores del sector público y privado de nuestro país, artículo 69. Por lo tanto, ningún funcionario está por encima de la Constitución. Eso me queda bien claro. Las palabras de la Ministra hoy fueron amenazantes. Nosotros le decimos a los educadores y a todos los padres de familia a nivel nacional que en respuesta a esa amenaza vayamos junto a todos los bastiones de lucha a fortalecer cada una de esas concentraciones. Y toda nuestra acción es la respuesta al gobierno amenazante. Con relación a las acciones, nosotros nos mantenemos en las calles, rechazamos el planteamiento o el criterio del Procurador de la Administración, tal y cual como lo escribió el compañero de Saúl, son ambiguas y no dicen nada. Nosotros mantenemos nuestra posición de que la salida más rápida, segura y viable es la derogatoria de la ley 406. Por lo tanto, aparte de seguir en los cierres de calle, en la repartición de volantes, en las marchas, en la vigilia a nivel nacional, mañana nosotros los educadores nos vamos a concentrar en el puente de Albu, donde ponen exactamente los stickers de Pan a Paz allí en la parte de abajo, para luego dirigirnos a Cárdenas a piquetear a la ministra por su actitud amenazante y respetuosa, que lo que debe hacer es renunciar al cargo por todos sus funcionarios, porque realmente ha violado la Constitución. Ella, sobre todo, al aprobar el contrato e igual ahora con esas amenazas de querer castigar el derecho a muerte. mañana a las 12 del día, todos los compañeros docentes aquí en la ciudad de Panamá y posteriormente en una misa a las 6 de la tarde en la iglesia del Carmen. El día jueves a las 10 de la mañana vamos a piquetear en las instalaciones de Mitradel en rechazo y en solidaridad a los compañeros del Suntra con esa actitud de gobierno de suspender la cuenta de los compañeros para que su sindicato no pueda funcionar. Y también a denunciar las violaciones sindicales, las violaciones a ese ejercicio de la sindicalización en nuestro país. Ellos están violando los convenios internacionales 87 y 98 de libertad sindical y también están violando el código de trabajo. Así que nosotros vamos a estar allí a las 10 de la mañana en piquetear. Luego, a la 1 de la tarde, nos vamos a concentrar en la rotonda del Instituto Nacional para dirigirnos en caminata hacia la Corte Suprema de Justicia exigiendo que sea un fallo total. No aceptamos fallos de inconstitucionalidad parcial y tampoco vamos a aceptar fallos de constitución. Había que eso quede bien claro. Y el día viernes 24, desde el entra de la 24 de diciembre, los compañeros del grupo originario y la comunidad del bastión de Pacoja van a iniciar una caminata a partir de las 7 de la mañana, donde van a venir por toda la avenida principal. Y nosotros estamos invitando al pueblo a que se una a esa gran caminata. Desde el entra de la 24, repetimos, y que pedimos a que las diferentes comunidades se vayan uniendo a esa caminata. Luego, los compañeros docentes, que es el Carmen, también vamos a unir a esa caminata. Y así, los diferentes grupos hasta dirigirnos a la Corte. Allí, hasta a exigir que haya un fallo total a favor de la demanda del pueblo panamérico. Muchas gracias. Sin luchas, la pelea es el caso. Abajo esa ley minera, abajo. Abajo esa ley minera, abajo. Y esta lucha no termina, sin la ley no se elimina. Y esta lucha no termina, sin la ley no se elimina.